Las colaboradoras cubanas en Venezuela intercambiaron con una delegación de la Federación de Mujeres Cubanas que participa como parte de la Brigada Feminista Internacional auspiciada por el Alba Movimientos. La mujer cubana que se encuentra hoy cumpliendo las diferentes misiones en el hermano pueblo de Venezuela está muy bien representada porque sienten el orgullo de ser federadas, de cumplir con todas las tareas que se le asignen aquí en el país. Son mujeres con coraje, mujeres muy valientes que han puesto en alto el nombre de la solidaridad entre Cuba y Venezuela. El encuentro, donde participaron representantes de varios estados, fue el espacio propicio para el intercambio de experiencias de la mujer en tierras venezolanas. Acá también se está encoderando a la mujer venezolana. Ellos han hecho varias sesiones de trabajo, varios precongresos, y lo hemos llevado a la parte cognitiva, a cómo vincular la actitud de la mujer, o sea, los valores que tiene la mujer, dándole salida en cada una de las materias. Fui la primera en darse paso al frente, de forma voluntaria. Estuve en la provincia de San Cristino, por más de los 25 días, en línea roja, trabajando con niños. Y todos sabemos que eso es de mucho sacrificio, además, que no es solo el niño, sino el familiar, que tiene que tener paciencia y dedicación, tanto al niño como a la madre, al padre, etc. Aquí estoy para lo que me necesite, cuando me necesita la patria, en cualquier momento, ahí estoy. Como colofón, se entregó un reconocimiento de las misiones sociales a la Federación de Mujeres Cubanas, organización que aporta más del 50% del recurso humano presente en la colaboración en Venezuela. Full reporte de Rafael Alemañez, Michael Molina y Amalia Ramos, para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.